En mi carta te escribo muy a mi modo Con poquitas palabras te digo todo Pensamientos que velan más que la sabe Llevar este estupido a quien ya sabe Y de cual de los malos es más terrible Si el amor o los celos no es imposible Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde Le llame de mojada, se quemó y moriré Solo sé que le dije y ella lloraba Costumbre de mujer llorar por nada Dicen que las heladas secan los rullos Así me voy cercando, mi amor es tuyo Un picador volando pito tu boca Creyendo que tus años serán torrosas Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde Le llame de mojada, se quemó y moriré Muy buenas noches